El informe de la Comisión de la Verdad El informe de la Verdad Una y otra vez que te arranquen a un hijo es algo atroz e inconsolable Lo dice con una mirada difícil de sostener Al igual que la de todos los sobrevivientes La pócima hacia la locura la bebieron en esta casa por partida doble Después de buscar en las instituciones Comisaría, la PIB, el cuartel 51, los cabitos A las comisarías Me vine ya porque la gente Mucha gente me decía que busquen en los huaycos Porque me decían que los cadáveres arrojaban allí Me vine a este sitio que era un basural Nada, no llegué a ver Cuando ya muy triste, desconsolada Regresé a mi casa Por el trayecto me daba ganas de llorar Desesperarme Por momentos Hasta me daba ganas Me reía Yo no me daba cuenta Y la gente me decía Y me iba a ir a mi casa Me notaban así Y me decían Sentar loca ¿Qué le pasa? ¿Por qué se reía? Porque sí pues ¿Y usted no podía? No, no me daba cuenta de nada Blanca despertó a su hijo José Para que le ayudara a limpiar Esta tienda de abarrotes que regentaban A las nueve de la mañana Ella tiene la hora marcada a fuego Entró a buscar agua a la casa En esos momentos Cuatro hombres vestidos de civil Aprovecharon para entrar a la tienda Golpearon a José Hasta dejarlos en inconsciente Y lo llevaron calle abajo Abriéndose paso entre la gente Y gritando Llevamos al chico al hospital Se encuentra mal Una vecina Entró a avisarla Cuando fui corriendo detrás Él estaba ahí acerca Fue llegar a Donde estaba un carro Detenido Era de la PIP Y era frente a la Andrea Un carro verde Él estaba sentado adelante Y rodeado por dos Dos hombres Y atrás habían como seis Pero llegué a alcanzar Su voz que me dijo Habla con el teniente De barrio Noé Mi amigo Cuando iba a acercarme A la puerta Por donde Del carro El chofer me empujó Ya no pude Ni siquiera Darle la mano Nada Y acercarme a la puerta Inmediatamente El delito de José De Pepe Como lo siguen llamando Tener 20 años Ser estudiante De la Universidad de Huamanga Liderar el Centro Federado De Estudiantes Como pecado mortal Tener éxito con las mujeres Para su mala suerte La novia De un policía De inteligencia Le echó el ojo José En su desaparición forzosa Arrastró a su hermano Alexander De 23 años Y también Estudiante De la Universidad De Huamanga Alexander Por casualidad Vio como se llevaban A su hermano E increpó A los policías Él Terminó En el taxi De la muerte Eso cuando lo han detenido Yo reclamaba Constantemente Que se aclare El problema ¿Por qué lo detenían? Y en la PIP Me decían A los dos Nos decían Que era solamente Para una aclaración Sobre una denuncia Que había Sobre uno de mis hijos Al otro Nos lo llevaron Casi A la encuentro Por haber defendido A su hermano ¿Quién les decía eso? El coronel César Cedrano Que reconoció El operativo Que era un operativo Solamente Los hemos recogido Para aclarar Algunas cositas Una vez que se pase La manifestación Vamos a soltar A sus hijos No se preocupe Pasados los 15 días De ley Comenzó su peregrinar En busca De los huesos De sus hijos Y nadie ya Les daba la cara Tan solo Los que vendían Información Siempre falsa Sobre su paradero Esos mercaderes Del dolor ajeno Y extorsionadores Con tono Acuartelado Y varias veces Nos han llamado Por teléfono También para rescatar Pagando plata Y hemos tenido Que ir una noche También a buscar Plata Así para El lugar Donde nos citaban Íbamos así Dejándonos En bolsas La plata Y tampoco Nunca Han aparecido Mis hijos Nos engañaron Malamente Y nos decían Esa noche De que a mis hijos Si tú quieres Que tus hijos Salgan Tienes que depositar Tantos Dos mil Tres mil soles Y esta noche Le vamos a sacar Los ojos Las uñas Le vamos a quebrar Le vamos a sacar Vamos a quemar Los ojos Con cigarrillos Y así Nos amenazaban En todas formas Si no pagaban Si no pagaban Pero aún Llevamos toda esa suma Tampoco No apareció Un animal No deja de morder A su presa Hasta que la mata Los Mansilla Se convirtieron En una presa Para los encapuchados Creídos dueños De vidas ajenas A los cinco meses De haber hecho desaparecer A José y a Alexander En plenas fiestas de Navidad Volvieron a la casa En busca de más sangre Juvenal y Blanca Lograron escapar A la casa vecina Trepando el muro Aquí se quedaron Sus otros hijos Solos Karina Que entonces tenía 15 años Lo recuerda así Entraron a uno Con capas negras Y velas en la mano Tenían metralletas Y empezaron a despertar Por toda la casa El jardín Buscaban Hablaban groserías Por toda la casa Buscaban Subían arriba Al cuarto de mi papá A buscarle Y después Entraron a mi cuarto Me agarraron Me pegaron Me golpearon Y estaba escondida Debajo de la cama Ahí los vicaros Militares Tenían las botas negras Y los pantalones verdes Me golpearon Con la culata Me tiraron En la cama Carajo Carajo Mierda ¿Dónde está tu padre? ¿Dónde está tu madre? Me preguntaban ¿Y por qué los buscaban? ¿Por qué? Querían matarlos A mis padres Cuando vi en la luna A la luz de la luna Era sangre Y grité Mis hermanos Corrieron ¿Dónde está papá y mamá? Corrimos al cuarto Y ahí estaba Y ahí estaba una perrita Un boxer ¿Dónde está papá y mamá? Porque quería ver Porque quería ver Entre la gente Parece que iba a ver A niños de mis hijos Que estaban confundidos Que estaban caminando Y me daba esa sensación De que los iba a ver en la calle Una parte de la familia Mansilla Volvió a Ayacucho En el año 2000 Diez años de malvivir En una lima Que estuvo a punto De separarlos para siempre Fueron más que suficiente Su hijo Cristian Se quedó en la capital Les dice que son Unos animales Por poder vivir Entre tantos recuerdos La ropa de Alexander Sigue intacta De ilusión de vestir Y dar sepultura A unos huesos También Y está también La bicicleta de José Juvenal Dice que sentirla cerca Le calma Blanca y Juvenal Prestaron su testimonio Ante la comisión de la verdad Dando Nombres Y apellidos Cuando ya mis hijos No se encontraban En la PIP Habían sido derivados Acá al cuartel Cabito 51 Y nosotros venimos Con mi esposa también Acá a averiguarnos Y No Con el rector Hemos venido inclusive Para tener más fuerza Pero lamentablemente El general Joel Rodríguez Málaga De entonces Se nos burló Nos dijo De repente Están allá en los cerros ¿Por qué no van a buscar A los cerros A sus hijos? O están en Lima Tienen que buscar Acá no hay nadie Entonces yo Supuse Pues no De que De repente Acá lo han torturado O algo Como todo el mundo comentaba Que en este cuartel Había unos sótanos Demasiado Lújubres Asquerosos ¿No? Ahí se revolcaban Los detenidos ¿No? En todas sus necesidades Todo así Y ahí los bañaban No sé qué hacían Y lo encostalaban incluso ¿No? Cabitos 51 Sigue abierto Ni tan siquiera La comisión de la verdad Ha podido ingresar A inspeccionar Sus dependencias Trabas para esclarecer Lo que ellos quieren saber Quién Dónde Y por qué Y después Y sólo después Quieren justicia Hoy pasean Por la plaza Del rincón de muertos En plena vigilia Por los caídos Y en espera Del informe De la comisión De la que Blanca Y Juvenal Sólo quieren Obtener Un poco de tranquilidad Tras ellos Otras historias diferentes Ninguna Igual Ninguna Digerida Ahora tan solo Contadas Públicamente Ellos No son Un número más En un informe Al que no se le puede poner El punto Ni el final Ellos son Blanca Que esta noche No pudo dormir Porque ayer nos contó Parte de su historia Y él es Juvenal Quien desayunó Agua de azahar Porque dice Que tiene Un extraño dolor En el pecho Bien De las Perdón De las 69.280 víctimas Que asume Como verdad La comisión de la verdad Entre 1983 Y 84 En sólo Un año Se produjeron 19.468 Es decir De las 69.000 Casi 20.000 19.468 Se produjeron Entre el 83 Y el 84 Justamente En el año En que empezó La guerra sucia Ya en forma Masiva Y característica Los famosos años En que el presidente Belaunde Miraba hacia otro lado Y el partido Acción Popular Miraba hacia arriba Cuando venían Las primeras denuncias Y nadie Hacía nada Y nadie denunciaba La matanza De terroristas Si es que la hubiese No Todo el mundo Denunciaba Matanzas de inocentes Eso era lo importante Aquí nadie está Asumiendo el punto de vista Del terror Dios mío Bien muertos estaban Los muertos del senderismo Aquí se trataba De muertos como ellos Muertos Absolutamente Arbitrarios Surgidos del azar Y de la brutalidad Regresamos inmediato Las primeras de hacer Como ellos Saben Los muertos De terroristas A su Dos muertos Del cliente Los muertos Más